Voy a aprovechar el fin de semana para desestresarme un poco y hablar de un tema no tan necesariamente político, aunque involucra a una figura del mundo del entretenimiento que ha sabido ser influyente y digamos medios, yo soy ingeniero. Ya ustedes saben a qué me refiero. Pero bueno, señores, miren, hace unos días fue viral un video en el cual, que de seguro usted lo vio, aparece un joven ofreciendo apartamento y o CRB a una muchacha ingenua ganadora de un certamen de belleza en San Cristóbal. Caramba, y cuando tú estás en medio de esa alegría, tú no puedes como racionalizar lo que tú estás escuchando. Te están ofreciendo una CRB por un lado y un apartamento por el otro. El simple sentido común tiene que hacerte discernir como que, ok, de una CRB a un apartamento hay mucha diferencia. O sea, tan disímil que es ilógico que tú le propongas eso a una persona. Eventualmente, en todo caso, es más que predecible que esa persona se vaya a cantar por el apartamento. O sea, que en la lógica de eso, si tú ofreces por un lado un apartamento, por el otro tienes que ofrecer algo económicamente equiparable. Pero luego viene la alarma con el tema de los 200 mil dólares. El punto es que el personaje en cuestión dio tantas pistas visibles de que estábamos ante algo que no se correspondía con la realidad que él estaba profesando. O sea, que ahí yo tanto, más que criticarlo a él, ciertamente hay que hablar de la producción de ese evento. La producción y la organizadora. Era un poco más que enajenados mentales, digo yo. Pero bueno, el punto es que nos cuentan, nos llega la información de que supuestamente no es la primera vez que este señor de nombre Romney hace eso. Y cuando usted se encuentra con su catálogo de usurpaciones, supuestamente se hizo pasar por un hijo del modelo empresario de la vega Mayella. Pero también se hizo pasar, y pienso que aquí sí que la la bateó por los 411. También se hizo pasar por un hijo de de Felipe Bicini. O sea, un Bicini. Me hubiera encantado ver ese video. Usted se imagina a un Bicini hablando así. Pero miren, una parte feliz del cuento es que ella fue recibida por Juan Ramón Gómez Díaz y también Alofoque, en un gesto noble, le regaló 5 mil dólares. Las cosas buenas y positivas se se preconizan. Se dicen, entonces, no vio a un hijo de Gómez Díaz, pero vio al padre. Y no le dieron 200 mil dólares, pero le dieron 5 mil. Que caramba, si usted tiene un mínimo criterio de gerencia, con 5 mil dólares usted hace algo por su vida. No necesariamente invertirlo hacia afuera, sino incluso invertirlo en usted. Ahora bien, este joven que también se dice que fue golpeado por la policía, porque hay fotos de su presumible detención, pero también hay una foto en la cual se ve visiblemente golpeado. En todo caso, esta parte del tema no trascendió. No trascendió, pero no es, repito, la primera vez que él usurró. Según me dicen, lo hizo haciéndose pasar por un hijo del empresario Mayella, que es conocido en Santiago, Jarabacoa y La Vega, muy popular por allá, Mayella. Pero también se hizo pasar por un hijo de Felipe Vichini, supuestamente. Y si seguimos investigando, es muy probable que nos encontremos con otras cosas. Pero la muchacha, al final del día, entiendo que salió gananciosa porque se llevó su corona, conoció como es Díaz y a los foques le dio 5 mil dólares. Bien, retribuida después de que le prometieron villas y castillas. Pero la próxima vez que usted, incluso usted mismo, se encuentre con un personaje así, lo primero que tiene que asaltarle es la duda antes que la convicción. Porque además, y hay que decirlo, usted puede tener todo el dinero del mundo, pero 200 mil dólares, usted no lo da así por hacer. Por poner un caso de lo que me gustó después. O sea, 200 mil dólares, no se desprende de ellos nadie en la faz de la Tierra alegremente. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Señores, la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque... Qué bueno. Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don.